Feminazi Si soy una intolerante por pensar que feminizada potencio mis facultades que tú ves como de nada. Si dejas de poner en mí cada momento tus frustraciones, no ves que no es cuestión de quién lleva los pantalones. Lo de ir de macho a alfa también lo hacen los leones, que se comen a sus crías si amenazan sus posesiones. Eres un esclavo, patriarcal. Tus debilidades intentas disimular, pero te veo. Yo soy una princesa y si me gustan los balcones, me siento con piernas abiertas y me meo en los rincones. No pienso en ti cada día, odio a Disney y sus amores. Me vuelvo felina salvaje si me toco los tetones. Eres un esclavo, patriarcal. Al, al, ay, 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 tus debilidades intentas disimular, pero te veo. Uuuu, uuuu, uuuu. Feminazi, concepto inventado para dañar la lucha feminista. Se suele utilizar cuando una mujer empoderada cuestiona los privilegios de un hombre. Así, ciertas personas se ponen a la defensiva comparando la lucha por la libertad e igualdad de las mujeres con el mayor genocidio de la historia. El día en que las mujeres llevemos a campos de concentración a los hombres, los convirtamos en velas y en jabones, entonces será el día en el que podamos hablar de feminazis. Mientras tanto, esa palabra es solo una mala excusa para no aceptar que vivimos en una sociedad injusta y desigual y que no estás dispuesto a contribuir al cambio. La sedencia de bromo fue evolucionado, es tu córtex mi objetivo fijado. No digo puños, ni golpes, ni maltrato, disparo mi mente contra tu patriarcado. Basta de frases hechas y signos de control, mi libertad trasciende tu zona de confort. Y si soy invasiva, estricta y poco gratis, se cumplen tus deseos. Ya voy de feminazis. Ya voy de feminazis. Eres un esclavo, bailarán, al, 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 al. ¿Dónde están mis cámaras legal? ¿Dónde están mis cámaras legal? ¿Dónde están mis cámaras legal? ¿Dónde están en mis dedos? ¿Dónde están mis cámaras legal? ¿Dónde están? Un aplauso para Vicky